Bien, iniciamos con información de último minuto, amigo televidente, vamos a hablar de la renuncia de ministros de Estado al cargo, así que mucha atención porque vamos a dar lectura a un comunicado de prensa del gobierno de la República donde se hace efectiva ya la renuncia y por supuesto también se nombra a quienes van a suplir a estas personas. De manera literal, el presidente de la República, Jimmy Morales, informa que luego de haber puesto a disposición sus cargos, ha decidido aceptar las renuncias del ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, así como de los viceministros Ricardo Aníbal Guzmán, Loyo y Vilma del Rosario Xicará Tajay. Pero de igual forma a través de este comunicado se da a conocer los nombres de las nuevas autoridades que estarán al frente del Ministerio de Gobernación. Ya se fue lamentado al señor Enrique Antonio de Ginjar Asturias como ministro de Gobernación, pero también 12 personas que lo van a acompañar en su gestión, ha sido nombrado como viceministro de Gobernación Camilo José Rivera Gálvez y de igual forma Manuel Alfonso Castellanos Alonso. La decisión tiene como objetivo potencializar las capacidades en el Ministerio de Gobernación y garantizar el compromiso del gobierno en contra del crimen organizado, la violencia común y las amenazas a la seguridad nacional. El presidente Jimmy Morales agradece la dedicación, esfuerzo y espíritu de servicio mostrado por los funcionarios salientes y respeta sus aspiraciones personales. Además, exhorta a los hoy nombrados para continuar fortaleciendo la institucionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala, tal como está plasmado en la política general de gobierno. Así reza entonces este comunicado del gobierno de la república de manera literal, le hemos dado lectura a lo que dice este comunicado, se acepta entonces la renuncia del ministro de Gobernación y por supuesto ya se tiene a los suplentes. Así es como le damos toda la información que justamente trascendía y de igual forma se procede a la juramentación de inmediata de estas personas que tendrán a partir de hoy el cargo de las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación. Por supuesto, nosotros le estaremos brindando más detalles y sobre todo conocer los perfiles y el por qué estas personas han sido seleccionadas de cierta forma, han sido calificadas como idóneas por el presidente de la república, Jimmy Morales, para designarles tal responsabilidad. Y tiene usted entonces el comunicado oficial por la cual el presidente Jimmy Morales pues da a conocer esta información. Importante recordar amigo televidente, definitivamente todas las carteras son importantes, todos los ministerios, pero en este momento, justamente cuando hemos estado hablando de la violencia que impera en nuestro país, definitivamente es determinante el buen funcionamiento del Ministerio de Gobernación. Y precisamente ya tenemos más información con nuestra compañera Karen Juárez, quien tiene todos los detalles y sobre todo esa información preliminar que empieza a surgir y dar a conocer también los perfiles de las nuevas autoridades. Karen, buena tarde, adelante. Bien, tenemos una comunicación con Karen Juárez, quien le ha dado seguimiento, por supuesto, a todo lo que ocurre en el Ejecutivo y hoy definitivamente esta es la noticia que acapara la atención pública. Le decía, lamentablemente los niveles de violencia se han disparado en nuestro país y es determinante el funcionamiento del Ministerio de Gobernación. Porque de esa cartera depende la Policía Nacional Civil, importantísimo definitivamente el trabajo de las autoridades para garantizar la seguridad nacional y sobre todo también que de esa misma cartera se desprende el sistema penitenciario. Retomamos entonces ya la comunicación con Karen Juárez. Karen, adelante, buena tarde, la escuchamos. Hola Liliana, muy buenas tardes. Sin efecto, el portavoz presidencial James Heeman vio a conocer a través de una conferencia de prensa que esta mañana el presidente de la República, Jimmy Morales, aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, quien es ahora ex ministro Francisco Rivas Lara, por lo que el secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, acaba de juramentar al nuevo sustituto del ministro de Gobernación, que ahora es el dije Antonio de Juntar. Así que vamos a ver el momento de la prensa y más un mismo las palabras que él dio ya como no. Arturias, iba a se levantar la mano derecha a la altura del hombro. Jura por su honor de ciudadano desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Gobernación para el cual ha sido designado ser fiel a la Constitución Política de la República, respetar y cumplir las leyes del país. En vista de su manifestación y representación del presidente constitucional de la República, Jimmy Morales Cabrera, he tomado de usted el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 154 de la Constitución Política de la República, estando seguro que, mediante el estricto cumplimiento de sus obligaciones, sabrá honrar a Dios, a la patria y a su familia. ¿Puede bajar la mano? De igual forma, al señor Camilo José Rivera Gálvez, a quien ruego, por favor, poner la mano derecha a la altura del hombro. ¿Jura por su honor de ciudadano desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de primer viceministro de Gobernación para el cual ha sido designado ser fiel a la Constitución Política de la República, respetar y cumplir las leyes del país? Sí, juro. En vista de su manifestación y representación del presidente constitucional de la República, Jimmy Morales Cabrera, he tomado de usted el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 154 de la Constitución Política de la República, estando seguro que, mediante el estricto cumplimiento de sus obligaciones, sabrá honrar a Dios, a la patria y a su familia. ¿Puede bajar la mano? Es importante hacerle la confirmación de la continuidad de las estrategias planteadas por el señor presidente Jimmy Morales, en los cuales vamos a desarrollar tres ejes fundamentales, los cuales están basados en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la seguridad empresarial y la seguridad internacional. Como parte de estos ejes, es importante recalcarles a todos la importancia de la participación de todas las familias guatemaltecas dentro del esfuerzo que vamos a desarrollar para la prevención del delito y del crimen. Razón por la cual, los vamos a convocar para esta tarde a todos los medios de comunicación para que, en acompañamiento de mi equipo de trabajo, todos los viceministros y directores del Ministerio de Gobernación, vamos a darles una conferencia de prensa para ampliar cuáles son los ejes de trabajo que pretendemos presentarle a toda la sociedad guatemalteca. Muchas gracias. Aquí pido, por favor, que suba la mano derecha a la altura del hombro. ¿Jura por su honor de ciudadano desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de segundo viceministro de Gobernación, para el cual ha sido designado ser fiel a la Constitución Política, la República, respetar y cumplir las leyes del país? En vista de su manifestación y representación del presidente constitucional de la República, Jimmy Morales Cabrera, he tomado de usted el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 154 de la Constitución Política de la República, estando seguro que, mediante el estricto cumplimiento de sus obligaciones, sabrá honrar a Dios, a la patria y a su familia. Puedo bajar a la mano. Junto a la hora, el ministro de Gobernación, también fue grabado el viceministro de Gobernación, Camilo José Rivas Cález, y también el segundo viceministro, Manuel Alfonso Brasileano Alonso. Según indicaron a través de esta conferencia de prensa, los cambios se dan con el objetivo de potencializar las capacidades del Ministerio de Gobernación, y es que cabe resaltar que el presidente de la República le solicitó a todos los ministros poner a disposición su cargo y evaluar cuáles han sido los alcances y objetivos ya alcanzados por parte de cada una de estas carteras. Sin embargo, ya como le damos a conocer, el presidente ha aceptado la renuncia de la hora exministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara. Con esta información, retorno al estudio. Perfecto, ahí está.